Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a la cinta del día de hoy, martes 9 de enero del 2024. Nuestra segunda cinta del año 2024. Estaremos escuchando el mensaje Enfermedades y Aflicciones que fue predicado en enero de 1950 en Louisville, Kentucky por nuestro hermano William Mayor Brannan. Saludar a la comunidad hispanohablante. Recuerden que todos los martes, Dios mediante, estaremos escuchando una cinta. Y saludar también a aquellos que nos escuchan en Estados Unidos y a aquellos que hablan inglés. Dios te bendiga y bienvenido a la cinta de hoy. Hoy vamos a escuchar la mensaje Enfermedades y Aflicciones que fue predicado en enero de 1950 por nuestro hermano William Mayor Brannan en Louisville, Kentucky. Bien, y antes de comenzar, escucharemos una alabanza y esta es Escucha, Señor, mi oración y luego el mensaje. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Amén. De los bendiciones. Amén. Y reviré, mi Dios Porque aquí lloraré Con lástimos de mañana Oh Dios de la verdad Me presentaré Ante ti y te esperaré Oh Dios de mañana Me presentaré Ante ti y te esperaré Escucha Señor mi oración Considera mis pensamientos A quien te haga voz De mi favor Y reviré Y vivió Porque aquí lloraré Oirás mi voz De mañana Oh Dios de mañana Me presentaré Ante ti y te esperaré Oh Dios de mañana Me presentaré Ante ti y te esperaré Quiero explicarles algo Algunas cosas vitales Que deberían saber No, estoy muy fuerte de voz Así que probablemente tenga que acercarme aquí Si el Señor lo permite El domingo en la tarde Quiero predicarles Un sermón evangelístico El domingo en la tarde Y estamos esperando que El Señor haga grandes cosas Por nosotros esta semana Una es concerniente Muchos aquí difícilmente entenderían Cómo se reparten estas tarjetas de oración A los enfermos y afligidos En tres años de experiencia Este es el único programa que yo he encontrado Que realmente pareció tener la bendición de Dios Primero solo íbamos Y no Teníamos tarjetas Y dejamos que la gente formara una línea Y de hecho se producía una gran congestión Luego alcanzaba tal vez 15 o 20 minutos a la vez La multitud se me venía encima Y tenían que sacarme Luego lo siguiente que comenzamos Fue enviarles las tarjetas de oración Por adelantado a los ministros Y cada ministro que patrocinaba Posiblemente 50 iglesias O más en el área Patrocinaban la reunión Y cada ministro recibía por lo menos 100 tarjetas Cada ministro quería que Su congregación pasara primero Él se las daba a su congregación Y probablemente las 4, 5, noches enteras Solo pasaba la congregación de un ministro Los demás se sentían muy mal por eso Entonces pensamos en invitar a la gente local Solo la gente local de la comunidad Pero a veces la gente viene desde 7, 8 mil millas A las reuniones Eso no era correcto Y la única manera que encontrábamos En que podíamos ser Y dejar realmente que el Señor abriera el camino Era venir y tomar tarjetas de oración Como unos 50 de ellas Y simplemente repartirlas entre el pueblo A los grupos Y nadie sabe exactamente Quién pasará He visto ocasiones en que Repartí 50 tarjetas Y ni una de ellas ser llamada Empezar la reunión Y el espíritu del Señor Me llevaba justo entre la gente Así Sin ni siquiera usar las tarjetas de oración Ocurrió una vez que Estando en la plataforma Solo comencé a hablar Y no estar en mis cabales por una hora o más Mientras llamaba el primero Y luego el otro Así Yo Todos Fueron sanados Muchas personas se esfuerzan por Estar en la línea Hice este comentario Es la verdad Ha sido efectivo por 5 años Por 3 años ya Disculpenme Cada persona que pasa A esta plataforma Es sana No ha habido nada No importa cuán torcida Lisiada o afligida Siempre es sanada Ha habido algunos casos horribles Pero yo Tal vez en lo que Dura una noche Solo alcanzaba quizás 3 o 4 O 5 Tal vez En algún momento Vi una vez en Calgary, Canadá Que solo tuvieron 2 Donde se habían reunido 25 mil personas 2 Uno era un chico que llevaba 18 años Afligido Su mano Lisiada Encogida Él estaba en una silla De ruedas Su madre había empeñado el anillo de bodas Para poder cuidarlo Había estado en unas 7 u 8 reuniones No había podido conseguir una tarjeta Finalmente le llegó la hora De estar en la plataforma El chico bajó de la plataforma Caminando A la mañana siguiente Se afeitó por primera vez en su vida Me encontró allá en el puerto de embarque Cuando el avión aterrizó en Vancouver Para estrecharme la mano Una niña pequeña fue la otra La pequeña de fe católica Tenía una pierna 10 centímetros Más corta que la otra Estuvimos cerca de una hora Con esa niña Y esta misma Biblia Cuando la trajeron allí Se iba bastante de lado Le puse esta Biblia en la cabeza Caminó tan normal como cualquier niño De allá para acá en la plataforma Entre las 25 mil personas Que estaban allí Miraban Pero en esas cosas Solo decimos No conozco a nadie aquí Que tenga una tarjeta de oración O quien será el primero Repartimos esas tarjetas Y luego entramos Trataré de darles una idea Mi hermano dice Repartido 50 tarjetas Al entrar al edificio Puede ser que me encuentre Con un niño pequeño Le digo ¿Sabes contar? Dice Sí señor Le digo Comienza a contar Tal vez contaba hasta 10 15 O 20 Y se detenía Donde se detenía Yo comenzaba La línea de oración Si se detenía en 20 Yo comenzaba la línea de oración En la 20 Y tal vez Iba hacia adelante O hacia atrás Tal vez La noche siguiente Contaba tantas personas En una hilera Y la dividía por dos Y veía Que número era O algo así Nadie sabe aún En esta noche Donde empezará La línea de oración Solo donde parezca ser A veces cae justo Entre los lisiados A veces cae Entre los enfermos Yo no lo sé Nadie lo sabe Simplemente repartimos La tarjeta Y luego dejamos que El señor dirija Lo demás Y de esa manera Siempre ha funcionado Con éxito Estén En oración Creo que todo Esto es nuevo Para ustedes Aquí En todas las reuniones En las que he estado Esta es la reunión Más pequeña De la segunda noche Que he tenido En cualquier reunión Desde que estoy En el campo Generalmente En la segunda noche En cualquier auditorio O cuando se ha anunciado De alguna manera Generalmente Llegan 7, 8, 10 mil personas En la segunda noche Por supuesto Solo Se anunció Localmente La multitud Es porque se anuncia Internacionalmente Y tantos centenares Vienen de un estado Y de los otros estados Para formar el grupo Mi próxima reunión Después de aquí Será en Houston En el Coliseo Creo que tiene capacidad Para 17 mil Ya están unos 4 o 5 Periódicos internacionales Por eso Es que la gente asiste Atravesando mares Y todo De todas partes Deseo leer un poco De la palabra esta noche Que la palabra de Dios Nunca falla Mis palabras sí Su palabra no Se encuentra en el Salmo 103 El versículo 1 2 y 3 Bendice alma mía A Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvides todos Sus beneficios Él es quien perdona De todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias Dios añada sus bendiciones A su palabra Todo esto al hablar de Enfermedades y aflicciones Es mi deseo compartir Algunos testimonios al respecto Solo por unos momentos Y quiero que escuchen Y le brinden Toda su atención Las enfermedades Y aflicciones Todas son resultado Del pecado Quizás no en su vida Sino en la vida De alguien Antes de usted El diablo Es el autor De las enfermedades Y aflicciones Antes de que tuviéramos Un diablo No teníamos enfermedades Ni aflicciones Pero Cuando vino Satanás Trajo consigo Enfermedades Y aflicciones Tantas veces Nos referimos a ellas Como bendiciones Yo no creía Que Dios pudiera Obtener una bendición De una persona enferma A menos que fuera Un pecador Llevándolo A Dios O Un hijo desobediente Trayéndolo A reconciliarse Con su padre Pero Las enfermedades Son el resultado Del diablo Y de la caída Ay Hoy Tenemos los mejores Médicos Que jamás hemos tenido Tenemos los mejores Avances médicos Los mejores Hospitales Que jamás Hemos tenido Y más enfermedad Que jamás Hemos tenido Y en el día Cuando tenemos La mejor ciencia médica Que jamás Hemos tenido Se siguen construyendo Instituciones Para los desahuciados Precisamente Cuando tenemos La mejor investigación Científica Sobre aflicciones Y enfermedades Que jamás Hayamos tenido Construimos Construimos Instituciones Anualmente Tienen derecho Tienen derecho A ser un hijo Del diablo Es cuando Es cuando Él pierde La fe En Dios Lo que Lo hace Retroceder Y cualquier Poder Que puede sanarlo A usted De aquí En esta plataforma Puede mantenerlo sano Por eso Dije esto Que Todo el que Viene aquí Recibirá Liberación Saliendo De aquí Será conforme A su fe Si la Conserva He visto A personas Venir a la Plataforma Completamente Ciegas Y poder Leer De esta Misma Biblia Y en menos De cinco Días Volver Tan ciegas Como Antes ¿Por qué Leyeron Aquí El poder Del diablo Reconoció Ese don De Dios Y tuvo Que salir Ahora Es un Eso es un Sé que Esa es una Declaración Muy fuerte Pero yo sé Donde estoy Parado Y yo sé En quien He creído Y conozco Su poder Para sanar Alguien dijo No hace mucho Cuando yo estaba En Phoenix Las líneas De oración Se extendían Por las calles Ellos Ni podían Entrar Al auditorio En la línea Alguien dijo Tiene ¿No tiene usted Miedo Hermano De pararse Allí Ante Todas Esas Cosas Y sabiendo Que los críticos Están parados Allí Los reporteros De los periódicos Y todo eso Para criticar Dije No tengo temor Mientras sienta Que Él está Cerca Pero si yo No puedo Sentirlo A él Me bajaría De la plataforma Y me iría A casa No hay Hombre que pueda Hacer algo Todo Tiene que venir De Dios Por ejemplo Tomaremos el Para hablar Por unos momentos Sobre el cáncer Parece ser uno De los enemigos Más grandes Más grandes ¿Qué es un cáncer? ¿De dónde vino? Tumor, catarata, ulcer, neumonía, tuberculosis, todos esos nombres son nombres médicos que la ciencia médica les dio La Biblia declara La Biblia declara que son demonios Por ejemplo El cáncer Que es un cáncer Generalmente Viene de un golpe Toda cosa natural de la tierra tipifica lo espiritual Todo en lo natural tipifica lo espiritual Ustedes saben eso La mayoría de ustedes Por ejemplo Como cuando nace un bebé Cuando un niño nace En Dios Cuando un bebé Cuando un niño nace En el reino de Dios La Biblia dice Tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Bueno Es alguien que Está enfermo o algo Así que Deme su atención Si usted no entiende estas cosas Probablemente pierda su sanidad por completo Y porque Tres son los que dan testimonio en el cielo Ahora Cuando estamos Nuestra conversión El elemento Vino del cuerpo de Jesucristo Cuando Él murió Había agua Y sangre Y espíritu Y estas tres cosas Componen el nuevo nacimiento ¿Verdad que sí Ministros? Estos tres elementos Componen el nuevo nacimiento Agua Sangre Y espíritu Eso compone El nacimiento natural Cuando nace un bebé ¿Qué es lo primero? El agua La sangre La vida Todas las cosas naturales Tipifican lo espiritual Y un cáncer En lo natural En lo espiritual Es un demonio Es tipo del animal Carroñero Un buitre Come cosas muertas El cáncer Viene de un golpe Por ejemplo Mi mano No, no No tiene cáncer Y en algún momento Podría tenerlo Entonces ¿Qué causa un cáncer? Es una Alguna célula Un germen en mi cuerpo Que se descarría Recibe un golpe O algo entra allí Y en ese germen o célula Empieza una multiplicación De células Multiplicándose Forma un cáncer Y empieza A comerse el cuerpo Ahora Toda vida Y toda vida Por pequeña que sea Vino Viene de un germen Usted mismo Viene de un germen de vida Usted vino En una ocasión Usted solo era un germen pequeñito Tan diminuto Que no se podía Ver con el germen El ojo natural Usted vino de su padre No es No proviene para nada De la sangre de su madre La célula sanguínea Viene del sexo masculino Y entonces De ese germen Vienen a multiplicarse Las células Y todo según su género Un germen de perro Traerá un perro De un pájaro Un pájaro Un humano Un humano Si nada interrumpe eso El programa de Dios Si nada lo interrumpe Producirá Un niño perfecto Y normal Y crecerá Hasta ser un adulto Perfecto Normal Si nada lo interrumpe Pero cuando algo Lo interrumpe Entonces tendrá que ser El mal que interrumpe El programa de Dios Dios no quería que usted Estuviera enfermo Dios lo hizo a usted A su semejanza Él quiere que usted Esté bien Él ha hecho Todo lo posible Para mantenerlo A usted saludable Pero Satanás Está en contra suya Por lo tanto Y por lo tanto Este cáncer Que él Él comienza O este tumor Lo que sea Comienza a multiplicarse De ese germen Como un tumor Se vuelve maligno Y demás Es un cuerpo Como usted Es de un cuerpo Aquello tiene un espíritu Así como Usted es espíritu Solo que no tiene alma Pero tiene Una vida Así como usted Tiene vida Y entonces pues En usted En su carne Hay dos vidas Una es usted Y la otra Es otro ser Multiplicando células Formando un cuerpo Así como usted Creció en un cuerpo ¿Correcto? Bueno Entonces ¿Qué es lo que lo hace? El diablo El germen Es una vida Primero el germen Es una pequeña célula Diminuta Que contiene vida Y esa vida Solo puede venir De dos fuentes De Dios O del diablo Y usted Vino del germen De vida De Dios El cáncer El tumor Y todo eso Vino del germen De vida Del diablo Y él Se esfuerza Por destruir Su vida El carcom El torrente sanguíneo Y lo ataca a usted De diferentes maneras Por lo tanto Yo sé Que son demonios Jesucristo Jesucristo Los llamó demonios Y lo que él dice Es la verdad Ellos Son el diablo El diablo Es un atormentador Él Está aquí Para hacer pedazos Su cuerpo Para devorarlo Destruirlo a usted Acortar sus 70 años Si puede Por eso Cuando este ángel De Dios Baja A donde estoy Yo no sé Nada De ninguno De ustedes Pero por eso Él les dice La clase De enfermedad Que ustedes Tienen en su cuerpo Porque esa vida Está sujeta A la vida Que Dios Ha enviado Para que la disierna Como también Las cosas Que usted Ha hecho En su vida Se hace Con el poder De Dios Entonces puedo Saber si está allí O si ya Se ha ido Y uno puede verlo Por los resultados Físicos Que muestran Se puede Ver En el paciente Cuando su cuerpo Se endereza Y queda normal Sus ojos Se abren O se abren Sus oídos Mejor a que es Por decir un hombre Como el niño aquí O creo que algunos De ustedes Estuvieron en el tabernáculo Hace unas noches Para presenciarlo Aquí hay una foto Donde el Chicago Tribune Reportó De nueve Mudos Que ellos Enviaron allí Que vinieron Del sanatorio Unos sordomudos De nacimiento Uno de ellos Sordomudo Y ciego Ahora Quizá Algunos de los directores Les han leído Esas notas Ahora Esa gente Los periódicos Como el Chicago Tribune No son fanáticos Esos casos Tienen que ser Examinados Muy bien Antes De publicarlos En un periódico Como ese El Wakigan Sun O Post Dispatch O cualquiera De esos periódicos No es fanatismo No es una emoción Manufacturada Una creencia mítica O una teoría Es el poder De Dios Todopoderoso Y él está aquí Para confirmarlo Esta noche Y lo hará Y tan pronto Como nuestra congregación Se encuentre En un mismo parecer Y de un corazón Si este Si este grupo De personas sentadas Aquí Probablemente Por los que sea De orar En esta noche Que vendrán A la plataforma Si estuvieran En un acuerdo Unánimes En los próximos Cinco minutos No quedaría Ni uno de ellos En estas sillas De ruedas O catres Si ellos creen Que esta Es la verdad Y mientras pasan Uno por uno Esta noche A la plataforma Si ellos Cada uno No se levanta De esas sillas De ruedas Y catres Y cosas Y no sale Caminando Normalmente De esta plataforma Entonces Ustedes pueden decir Que yo Estoy equivocado Y yo apunto De nuevo a Dios Quien es infalible Usted será sanado Ahora Él está aquí Para confirmar Su palabra Toda palabra Que Dios dice Es verdadera Pero usted No puede creer La medias Usted tiene que Estar seguro De eso Algunas personas Vienen Dicen Yo creo Ellos Piensan Que creen Pero quizás Se encuentre Uno en mil Que realmente cree La fe Es la sustancia De lo que se espera La evidencia De lo que no se ve Estamos controlados Nuestros cuerpos Por cinco sentidos ¿Cuántos saben Que así es? Levanten la mano Cinco sentidos Vista Gusto Tacto Olfato Y el oído Eso controla Al hombre natural Ahora Hay otro hombre En el interior Que es el hombre De fe El espíritu Él tiene Dos sentidos Uno de ellos Es la fe El otro Es la incredulidad Lo cual compone El número perfecto De Dios Siete Los sentidos Que uno tiene Ahora La mayoría De ustedes Aquí Creen sin duda Alguna En sus cinco sentidos Ahora Observen esto Por un momento ¿Podría pararse Aquí solo por un momento Doctor Cabo? Ahora Yo creo que hay un hombre Parado frente a mí Usando un pequeño Traje a cuadros Tiene anteojos Con una corbata roja ¿Cuántos creen Que tengo razón? Veamos su mano Bueno ¿Cómo sabe uno Que hay un hombre De pie allí? Porque uno Lo ve ¿Correcto? Bueno Esa es la única manera El único sentido Que tengo ahora Que me podría decir Que hay alguien De pie allí ¿Por qué lo veo? La vista lo declara Bien Ahora Ya no lo veo Pero aún creo Que él está allí Ahora ustedes dicen Hay que ver Para creer ¿Será? Yo creo que el Doctor Cabo Está de pie allí Ahora Y no lo veo Pues posee Un sentido particular Aparte De la vista Se llama tacto Y yo puedo Palpar que él Está allí Y sé que es el Doctor Cabo No es el Doctor Bosworth Pues el Doctor Cabo Tenía un pequeño Testamento en la mano Y aún está allí Y yo Una vez dije eso Y alguien me cambió La persona Pero me fijé En que el Doctor Cabo Tenía esta pequeña Vivi en su mano Y es el Doctor Cabo Bueno La única manera En que yo podría Saber que él Está allí De pie ahora Es por el sentido Del tacto Y sé que es cierto Pero ahora Ya no puedo Palparlo En absoluto Y ese sentido Está muerto Para mí Pero sé que él Está allí Porque yo Lo veo ¿Ven lo que quiero decir? Hay dos Sentidos distintos Del cuerpo Que declaran Que él está allí Uno de ellos Puedo verlo El otro Es al tocarlo Ahora Sucede Para seguir Por un minuto Hermano Ahora Tengo Otro Sentido Y es el Del oído Toca algo De música ¿Cuántos Creen que hay Música Sonando? Veamos Sus manos ¿La ven? ¿Cuántos ven Esa música? ¿La huelen? ¿La saborean? ¿La pueden tocar? Bueno, como saben Que es música Usted posee ¿Qué pasaría Si alguien aquí No tuviera El sentido Del oído? No sabrían Que esa música Está sonando Ese sentido Está muerto Para ellos Ellos no Podrían oírla Porque no pueden oír Pero usted Que tiene el sentido De oír Sabe que está sonando Porque la oye Usted no puede verla No puede sentirla No puede olerla No puede saborearla Pero usted puede oírla Ahora La fe Es la sustancia De las cosas Que se esperan La evidencia De las cosas Que usted No ve Gusta Toca Huele U oye Pero el sentido De la fe Es tan real Como lo es su vista O cualquier otro De sus sentidos ¿Ven lo que quiero decir? Usted no cree Simplemente Nadie Que puede hacerlo Dudar Porque usted Posee ese sentido Que le dice Que es así Usted pudiera decir Esa camisa es blanca ¿Qué pasa? Si yo le dijera Que es roja Bueno Usted no lo creería Porque es blanca Su sentido De la vista Le dice que es blanca Sus ojos Así lo declaran Bien Ahora Si ustedes creen Los que están aquí Para recibir la oración Quienquiera que sea Si usted cree Esta noche Que va a ser sanado Tan firmemente Como su vista Declara que esa camisa Es blanca La obra está hecha Ahora mismo Gracias Dr. Cabo Así es La fe es la sustancia De las cosas Que se esperan La evidencia De las cosas Que usted no ve Que gusta Toca Huele Oye Es otro sentido Está en otra esfera No es nada En lo natural Usted no puede recibir Nada de Dios Solamente Por la fe Por la fe Cayeron los muros De Jericó Por la fe Moisés Se negó a ser llamado Hijo de la hija Del faraón Por la fe Hedeón hizo tal O cual cosa Por la fe Es la única manera Y sin fe Es imposible Agradar a Dios Y si usted quiere Agradarlo Tiene que venir a él Con fe Creyendo que su palabra Es la verdad ¿Cómo puedo pararme Y afirmar A viva voz Diciendo que Nada podrá venir A esta plataforma Sin que sea diagnosticado Y se declaren Las enfermedades Los secretos De los corazones Y no importa Cuán lisiado esté No hay ni uno Que haya estado En otras reuniones Que no sepa Que ellos Sanan cada vez ¿Por qué? Cuando el ángel vino A mí Él dijo Si logras que la gente Sea sincera O Si tú eres Sincero Y logras que la gente Te crea Nada Impedirá tu oración Yo Lo creo Y si puede ser Que ustedes Hagan lo mismo Louisville Kentucky Tendrá una conmoción Como nunca antes Lo ha tenido De ahí Un reto Pero lo que estoy Tratando de hacer Esta noche Es Es lograr que ustedes Se entiendan Lo que quiero decir Entonces Cuando usted pase Por aquí Y se ha liberado Párese firme En esa palabra Él Él es el sumo sacerdote De su confesión Dios no puede hacer Nada por usted Hasta que primero Usted confiese Que Él es Entonces Cuando usted lo confiese Luego créalo Actúe sobre aquello Y quédese con eso Y Dios lo librará ¿Lo creen? Seguro Aquí no hace mucho En Fort Wayne, Indiana Por cierto Tengo allí Un pequeño documento Doctor Basworth En el bolsillo De mi abrigo Se lo traerán De la La reunión Salimos en We the people Creo que fue Una niñita Ciega De lo que publicaron Saldrá en We the people Un libro de publicación Mundial Y un reportero De periódico Que escribió Un artículo De crítica Dijo La niña Afirmó Que fue sanada Y no lo fue Y la niña Tiene los informes Médicos Y todo eso Y lo publicaron Y entonces Ellos Lo investigaron Y ahora incluso Ha salido en We the people Dios Se moverá Y no hay nadie Que pueda Dejaré que el doctor Basworth Quizá Se los lea Mañana en el servicio De la tarde Fue enviado Por el periódico De Fort Wayne Allá La señora Basworth En la reunión Ellos hablaban Algunos decían Había un hombre Que estaba allí Con esclerosis múltiple Llevaba paralizado Diez años Y sufría Parálisis progresiva Que llegó A su columna Vertebral Y era un hombre De negocios De la ciudad Y ellos no sabían No tenían sentado allí Y habían visto A muchos En sillas de ruedas Y personas afligidas Siendo liberadas Y esa noche Una pequeña Con los ojos cruzados Atrás En el edificio Había visto A muchas personas Vizcas Sanas Yo no he visto Un niño con los ojos cruzados Que venga a la plataforma Sin que reciba sanidad Y vimos más de 300 casos De ojos cruzados Sanados En menos de 6 meses Lo teníamos registrado Cuarenta mil testimonios De enfermos A la fecha De sanidad Testigos Firmados por médicos Y demás Ha llegado la hora Pueblo El momento ha llegado Diré esto Y ustedes pueden Tacharme de fanáticos Si desean Yo creo que esto indica A la segunda venida De Jesucristo Amén Y pues Habrá señales Y prodigios Y el asunto es que Si usted no está En el reino de Dios Esfuércese por entrar en él Yo seguramente Debería saber algo De lo que estoy hablando O Dios No honraría mi oración Haciendo lo que él hace Y usted Que no ha entrado En el reino Busque a Cristo Ahora como su refugio Mientras hay tiempo Y tiene la oportunidad Nunca olvidaré Algo que oí Una vez yo estaba parado En el A propósito Para terminar de contarles De la niña en Fort Wayne La señora Busworth Le habló Dijo Cariño Ella estaba Vendiendo literatura En la parte de atrás Del edificio Ella salió allí Llorando Dijo Señora Busworth Es la esposa Del hermano Busworth Le dijo Yo vi la sanidad En todas esas personas Vizcas Ella Era una joven Como de 18 años Espantosamente Vizca Le dijo Si usted Dijo Si yo tan solo Pudiera pasar allí Y entrar en esa línea De oración Pero ni siquiera Puedo conseguir Una tarjeta La compasión De la señora Busworth Le fue extendida A la muchacha Le dijo Cariño Si regresas directamente Allí donde puedas verlo Y realmente Es que no No sea Solo algo imaginado Sino creyendo Con todo tu corazón Que ese es un don De Dios Te aseguro Que Él te llamará En unos minutos Yo estaba orando Por los enfermos En la plataforma Estaba de espaldas Mala muchacha De repente Sentí que Eso llegó La fe Actuando Iré alrededor No podía distinguirla Había demasiados De pie Muy congestionado Y supe que venía De allí Traté De discernir Qué clase de espíritu Era Su fe Se había elevado A esa categoría Y cuando me volví Finalmente la encontré Oh El doble de la distancia De este edificio Y donde estaba Ella tenía puesto Un abrigo Verde Dije La joven de pie Allá atrás Con los ojos cruzados Y un abrigo Verde No tema más Dios la ha sanado Sus ojos Enderezaron perfectamente Ese solo es Uno de los Miles De casos Que sucedieron así Ahora Cuando Si podemos Tener la reunión Si ustedes Se pueden juntar Y solo Descartar lo que ustedes Creen acerca De esto Aquello Tan solo Hacerlo a un lado No venga el solo Espectador Vengan creyendo Y vean Si esas mismas Cosas no ocurren Aquí mismo En el edificio La primera vez Cuando conocí al Dr. Bosworth Aquí Fue en Miami Estábamos en una reunión El Dr. Bosworth Conocido internacionalmente Con 40 años De experiencia En la enseñanza De la sanidad divina Él pensaba que Algún día Dios enviaría El don A la iglesia Y entonces Cuando escuchó Que yo estaba Por allá Él pensó Bueno Ahí está de nuevo Alguien que solo Predica de la sanidad divina Él vino a la reunión Una noche Y en la reunión Pasaban Estábamos teniendo Lo que llaman La línea rápida Miles Estaban de pie Esa tarde Dos niños pequeños En W B A Y La radioemisora Fueron entrevistados Habían nacido ciegos Los dos recibieron La vista Y los tenían allá En la estación de radio Entrevistándolos Así que el hermano Bosworth Vino a la reunión Y sucedió Que mientras empezaba La línea rápida Varios miles Tenían que pasar Por allí Esa noche Sencillamente Se les imponía A manos Cuando pasaban Día cuatro Pasaron Una niña A empujones Nunca olvidaría La niña Era una cosita Muy linda Era una pequeña De cabello rubio Le faltaba Un diente En frente Y tenía un pequeño Una pequeña manicura Nueva en el pelo O como Llamen esas cosas Que las mujeres Se aplican en el pelo Ellos la empujaban Tenía un traje Ortopédico Aquí en su Su cinturita Y la empujaban Por la línea Y yo le impuse Las manos Ella bajaba De la plataforma Y la volvían A empujar Por la línea Pues la pobrecita Y ella seguía Pasando Y entonces Alguien la traía Por allí Y ellos Le ponían las manos Y mientras pasaba De nuevo Ella miró Hacia arriba Con una sonrisita De esas Ustedes saben Y sin ese diente Y algo Simplemente dijo Detén a la niña Yo dije Cariño Y que ella no tenía Fe para ser sanada En ese momento Pero Ven Para eso Es el don Aquí en la plataforma Ustedes notan Como él A veces uno Tiene que esforzarse La gente dice Oh yo creo Hermano Granan Pero están por aquí Aquí abajo Y aquí es donde Deberían estar Aquí arriba Bueno entonces Esas cosas De decir sus enfermedades Y los secretos De su corazón Levanta La fe Hasta que logro Que la persona Me crea Eso fue Lo que él dijo Si logras Que la gente Te crea Y eres sincero Cuando oras Entonces Ningún demonio Puede aferrarse Allí Él tiene que Reconocer al maestro Entonces Y yo sé Que él Me dijo eso Y cuando puedo Llevar a ese paciente Al punto en que Su fe Alcanza esto Eso es lo que me da A mí Una fe perfecta Jamás lo he visto Fallar Y jamás fallará No puede fallar Y entonces Cuando la niña Ellos la pasaban A empujones Le dije Cariño Párate aquí Detrás de mí Y ella se paró Allá atrás La tenía allí Ella se aferró De la cola De mi abrigo Le dije Tú ora cariño Y ella inclinaba Su cabecita Orando Y el hermano Bosworth estaba sentado Viendo todo esto Aún un poco Excéptico Y le estaba observando Pues estaba afuera Solo observaba A los últimos De la reunión Que pasaban Y ella estaba Era la última noche Creo yo Y ella aferrada De mi abrigo Y yo seguía orando Me había olvidado De la niña Me di la vuelta De nuevo Le dije Cariño Sigue orando Así Y después de un rato Empecé a sentir Que llegaba Esa fe Como un latido Del corazón La tía La tía La tía Y cuando comenzó Hacia así Me volví hacia ella Dije Ahora cariño Puse mis manos Sobre ella Y le pedí Al señor Jesús Le dije a la madre Dije Ahora quítale Los soportes ortopédicos Ella dijo Pero hermano Branham Déjame decirle Que ella Dije No dude eso señora Haga lo que se le dice Ella fue hacia allá Y le quitó Los soportes ortopédicos A la niña Ella bajó de allí Y sostenía Esos grandes Aparatos ortopédicos Hacía ante esas personas Perfectamente normal Tan normal Como pudiera estar Esas pequeñas piernas ¿Verdad que sí Doctor Bosworth? Y continué con la reunión En unos momentos Yo seguí Oh El doble de la distancia O tal vez más De este edificio Bajo la gran carpa De circo Donde la gente Estaba de pie Atrás hasta las carreteras Allí en el Princess Gardens Luego Volviendo Seguí Sentí que Algo Entró Comenzaba de nuevo Yo sabía que Era la fe No sabía exactamente De dónde venía Me volteaba y buscaba Pero la gente Pasaba tan rápido Y ellos llorando Tratando de tocarlo A uno Y todo así Después de un rato Lo vi Allá atrás Hacia el fondo Un hombre de camisa Blanca Esperé para saber Qué clase De espíritu Lo tenía atado El hombre Estaba aliciado Se había caído De un caballo Unos años antes Era un comerciante En Miami Estaba aliciado De su mano Y su brazo Así Él vino como un crítico Para criticar En la reunión Y luego comenzó A tener fe Me detuve Y dije Señor Usted por allá atrás Cuarto De la hilera En esta dirección Con una camisa blanca Arriba Puesta Póngase de pie Jesucristo Lo ha sanado Y cuando se puso De pie Alzó sus manos Hacia arriba Su mujercita Toda pintada No hubiera creído Que era una santa Rodadora Como dijo el hermanito Esta mañana En su emisora radial Al oírla gritar Allí estaba él Perfectamente sano El hermano Busworth Investigó el caso Y luego vino A verme Le preguntó al hombre Todos los detalles Y cuando se enteró Que así era Dijo Me preguntó Dijo ¿Cómo supo usted Que ese era el hombre? Le dije Señor Yo empiezo a debilitarme Sabía que eso Venía de alguna parte Y él dijo Pasó al micrófono Dijo Eso prueba que Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Eso lo prueba Dijo Ahora el don Que estaba en Jesucristo Sería como todo Este océano aquí Golpeando contra la orilla El don en nuestro hermano Sería como una cucharada De agua sacada de allí Pero los mismos químicos Estarían en la cucharada De agua El mismo tipo de químicos Que está en el océano entero Correcto Y yo Yo podía sentir que Me debilitaba Y allí estaba el hombre Perfectamente sano Ahora eso ha sucedido Cientos de veces Y hay gente en este edificio Creo que ha estado En otras reuniones Que lo testifica Tendría amigos aquí Que han estado En otras reuniones Que podrían testificar Y decir que es la verdad Levanten las manos Si están aquí Ahora lo pueden ver La Biblia dice En boca De dos testigos O más Ahora ustedes pueden Recibir eso mismo Aquí en Luevo No hay necesidad De que alguien Se vaya de aquí Sin ser perfectamente Liberado Tal vez yo no tenga Tiempo Para todos En la plataforma Pero todos pueden recibir El beneficio Si Dios mismo Puede demostrar aquí Que es Dios Y ha confirmado Que lo que yo He dicho Es la verdad Entonces créanle a Dios Actúe entonces Sobre su fe Y ponga su fe Como una acción Viva Y Dios comenzará A trabajar en usted Allí mismo Y le sanará Hot Springs Pues fue Creo que fue En Little Rock Una noche Había tantas ambulancias Que bloquearon Los carros De la calle Vieron que llevar A la policía Allá Para hacerlos Mover de la esquina Más allá Del castillo En Hot En Rock Little Rock Arkansas El reverendo Señor Brown Fue uno de los pastores Allá Si desean recibir Este testimonio Escríbanle El reverendo G.H. Brown 505 Victory Street Little Rock Arkansas Y escuchen esto Hablando del poder Del demonio Y solo Esa era como Mi cuarta o quinta reunión Como a eso De las once Mi mano Estaba muy entumecida A veces cuando llego A casa Tengo la mano Tan entumecida Que tengo que colocarla En agua caliente Por casi media hora Para volver a sentirla De lo físico Y si hay reloj Al tomar la mano De un humano Con él allí puesto Parará ese reloj Dejándolo quieto Tengo un reloj Longines Ahora Recién sacado De la fábrica Yo empuñé allí Con él La reacción física O qué cosa mecánica Lo cause No lo sé Pero el señor Brown Dijo Baje al sótano Hermano Branham El auditorio Él dijo Tengo un caso Aquí abajo Que usted nunca Ha visto algo igual Bueno Yo bajé Estando en mi descanso Yo he visto Escenas horribles Pero jamás Había visto algo así He entrado en sanatorios Donde las jóvenes Usaban las vacinillas Y se untaban la cara Dementes He visto cosas horribles Pero nunca algo así Acostada en el piso Estaba una mujer Como de 30 años 35 Una mujer de aspecto fuerte Y tenía Y tenía sus Sus piernas levantadas Hacia arriba Así Y estaban sangrando Había un hombre de pie En los escalones Un buen hermano Típico de Arkansas Con un par de overoles puestos Y una camisa azul Y amigos Déjenme decirles que A veces los mejores corazones humanos Laten allí bajo ese atuendo Así es Es cierto Yo lo creo A mí A mí no me gusta nada fingido A mí A mí me crean verdaderos hombres y mujeres Chapados a la antigua Es cierto Salvados por Dios Nacidos dos veces Y él estaba Allí de pie Con su ropa vieja Y descolorida Le dije Yo iba bajando Le dije ¿Cómo está usted? Y él dijo Buenas noches ¿Usted es el hermano Branham? Yo dije Sí señor Dijo Eso pensé El sistema de sonido También se escuchaba Allá abajo Tenían un montón De dementes En un lado Pero a esta mujer No la podían tener con nadie Necesitaron como Ocho o diez hombres Para traerla No podían traerla En una ambulancia No podían entrarla A la ambulancia Y enviaron a alguien Allí en un carro Y ella rompió Todos los vidrios Del carro a patadas Y esos hombres Tratando de sujetarla En el carro Y allí estaba ella Tendida De espaldas El médico Le había aplicado Unas inyecciones El cambio De vida prematuro La había llevado a esto Y allí estaba ella Tendida De espaldas Y yo dije Bueno iré allí A ver si siento Alguna vibración Dijo hermano Branham No vaya allí Dijo Ella lo mataría Dije Oh no lo creo Muy confiado Y caminé Hacia allá Ella estaba tendida Allí mirándome Parpadeaba Mientras miraba Y dije Buenas tardes Ella no dijo Ni una palabra Le tomé La mano Dije Buenas tardes Él dijo Ella ni siquiera Sabe su propio nombre Hermano Branham No lo ha sabido Por dos años Y tomé su mano Y solo por la bendición De Dios sucedió Que yo estaba alerta Ella me dio Un tirón Con ambas manos Así Y probablemente Me hubiera roto Los huesos del cuerpo Y puse mi pie Al frente Y la detuve Justo por el pecho Ella me jaló Hasta abajo Y un tirón Me alejé de ella Y entonces Cuando corrí De ella Para subir a los escalones Y una escena Que nunca Había visto antes Esa mujer Con sus dos extremidades Levantadas al aire Así Me persiguió De espaldas Como una culebra Se podía oírla Arrastrándose así Sobre el suelo Ahora eso es el diablo Ahora eso es el diablo Usted puede decir Lo que quiera Pero esa mujer Estaba atada Por el diablo Ella vino a mi espalda Como una serpiente Y llegó allí Y ella golpeó Contra el lado Del piso Así Ella se dio vuelta Puso sus miembros Grandes y fuertes Contra Pateó así Había una banca allí Ella la golpeó Con su cabeza La sangre voló Del lado de su cabeza Y ella le arrancó Un pedazo Del golpe Y lo agarró Con la mano Lo lanzó Contra su marido Y golpeó La pared Y el estucado Cayó De la pared Donde lo golpeó Con una fuerza Tan tremenda Demente Probablemente Veinte veces Su fuerza Y allí Esa gran En todo caso Era una mujer De buen tamaño Fuerte Y entonces Ella comenzó A hacer un ruido Muy extraño Hacía Ijijijiji Ijijiji Así La miré Y pensé Vaya Nunca he visto algo Dios Tenga misericordia De un pobre ser humano Con una atadura De esas Y el hombre Comenzó a llorar Él se acercó Y me puso sus brazos Me abrazó Dijo Hermano Branham Pues Usted dice que No hay vibración Dijo Yo no sé Lo que voy a hacer Y se quebrantó Llorando Dijo Ella tiene cinco Pequeños en casa Y dijo Yo Yo Ella ha sido Una buena mujer Dijo Y haró Esos viejos terrones Y me ayudó A cultivar algodón Y dijo Cuando ella se enfermó Dijo Hice todo lo que pude hacer Yo Yo vendí mi granja Y dijo Para traerla aquí Hermano Branham Me quedaba algo Un par de mulas Y las vendí Para que el hermano La trajera Doscientas millas Para traerla aquí Y ahora ya ha pateado Los vidrios del carro Por eso Sus extremidades Están sangrando Y dijo Ella lleva postrada Dos años Y ni siquiera Sabe su propio nombre Y dije Bueno hermano Seguro Dios puede sanarla Y en ese momento Ella se dio vuelta Ella dijo William Branham No tienes nada Que ver conmigo Yo la traje aquí Él dijo Oh Yo le dije No es ella Es ese demonio Hablando por ella Así es Ellos reconocen Ellos saben Dijo Oh hermano Branham Es la primera palabra Que ella habla En dos años Dije Solo es el diablo Usando sus labios Así como en el caso De legión Ella se arrastró Hacia mí Y dijo No tienes nada Que ver conmigo Arrastrándose así Yo dije Hermano ¿Usted cree el relato Que me oyó contar Acerca de aquel ángel Que vino? Él dijo Con todo mi corazón Dijo Mientras me abrazó Yo fui hasta el último escalón Y oré con todo mi corazón Al Señor Jesús Dije Dios Mira a esa pobre mujer Cinco Hijitos inocentes en casa Sin madre Un bebé de pecho Dije ¿Qué podrá suceder? Oh Dios Ten misericordia Y Vino El espíritu Del Señor Y pedí Que el diablo Dejara a la mujer Volviéndome Le dije ¿Ahora lo cree? Dijo De todo corazón ¿Qué debo hacer con ella? Hermano Branham Dije Llévela de vuelta Llévela de vuelta Al sanatorio Dije Si no duda Una sola cosa De lo que le he dicho Mire lo que va a suceder Dos meses después Yo estaba en Jonesboro Arkansas Allí donde estaban sucediendo Muchas cosas Unas 28 mil personas Se habían reunido En la ciudad Y yo estaba hablando Y vi Levantando O agitando sus manos Hacia mí A una mujer Ella dijo ¿No me reconoce Hermano Branham? Yo dije No señora Ella allí sentada así Y todos Dijo yo Ustedes Ustedes Disculpenme Ella dijo Yo solo quería verlo Y vi que alguien estaba riéndose Era su esposo Y allí estaba ella sentada Completamente normal Y en su sano juicio Con sus cinco hijitos Absolutamente en perfecta condición La habían llevado de vuelta Ella no pateó el carro Ni una sola vez Al regresar La pusieron de nuevo En la celda Acolchada A la segunda mañana Fueron a darle de comer Y ella estaba allí sentada Y a la cuarta Tercera o cuarta mañana La dieron de alta Como una persona sana Y la enviaron a casa Con sus hijos Jesucristo Es el mismo ayer Hoy Y por los siglos Mire amigo Los demonios Reconocen el poder De Dios A veces antes Que los ministros Y los cristianos ¿Sabían eso? Muchas veces Lean la Biblia Cuando el sacerdote dijo Oh, él es Belsebú El diablo Dijo Nosotros sabemos Quién eres El hijo de Dios El santo de Israel ¿Verdad que sí? Recuerda cuando Pablo Y Silas Cuando los ministros Dijeron que eran impostores Aquella divina Dijo que eran Hombres de Dios Quienes tenían El camino El camino de la vida Si no me equivoco El reverendo Hooper De Phoenix, Arizona Que está en la parte De atrás del edificio Puede confirmar Esa declaración ¿No estaba usted Allí esa noche Reverendo Hooper? Allí Hay un hombre Que estaba presente Allá cuando sucedió Escribe al reverendo G.H. Brown 505 Victory Street Little Rock, Arkansas Y pídale el testimonio Que les envíe El sanatorio De testimonio De ello Es uno De los miles Solo uno más El día después De esto El ángel del Señor Vino al edificio Y luego voy a empezar La línea de oración Yo estaba Estaba allá en el Dorado Voy a estar allí En el hipódromo Como dos noches Apenas salga de aquí Voy a Shreveport Y luego a el Dorado Y por allá Yo estaba En una iglesita Me dijeron Si usted pudiera Venir a predicar En esta iglesia Miles de personas Habían llenado La ciudad Y el reportero Se había convertido Por esta foto El conserje Del hotel Los dos Al mismo tiempo Ellos querían saber Cómo encontrar a Jesús Habían sido Miembros de iglesias Por años Pero cuando Vieron a Dios Obrar Lo que Dios Estaba haciendo Con esto Entre su pueblo Me tenían en un Un cuartito Y yo estaba predicando Y cuando salí Había cuatro hombres Rodeándome Salimos por la puerta Y parados allí En la lluvia Afuera Sosteniendo lonas Sobre sus seres Queridos Y de todo Por cuadras La gente esperaba Sin lugar para ir No, ni siquiera Podían entrar No había lugar No había casas Privadas Habían tendido Periódicos En el suelo Sostenían lonas Cuando menía la lluvia Sobre los pequeños Lisiados Y esperando su turno Para tratar de entrar En la línea de oración Déjeme decirle Hermano Esas son personas Que aman A Dios Así es Jamás olvidaré Tantas cosas fenomenales Místicas que han sucedido A lo largo del camino Yo comencé a salir Del edificio La gente llorando Presionando Tratando de llegar Donde él estaba Así Ellos tenían esta línea Avanzando hacia el coche Escuchaba que alguien Gritaba Misericordia 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 Y miré alrededor Podía oírlo En alguna parte Parecía que Algo Saltaba en mi corazón Miré De pie A un lado En Arkansas Tienen una Una ley Que los de color Y los blancos No pueden estar juntos De pie A un lado Había un hombre de color Solo tenía Una pequeña gorra En sus manos De pie Allí En la lluvia Y la lluvia Le golpeaba en la cara Su esposa gritaba Misericordia 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 Pensé en el pobre ciego Bartimeo Y cuando iba a seguir Parece que algo me decía Que no lo hiciera Cientos de ellos Presionando Yo dije Quiero ir hacia donde está Ese hombre de color Ellos dijeron Hermano Branham No puede hacer eso Dos de ellos Eran policías Dijeron Usted comenzaría Un disturbio racial Ahora mismo Dijeron No puede hacer eso Yo dije Pero el señor Me está diciendo Que vaya donde él Yo simplemente Me aparté a un lado Y fui hacia allá Ellos formaron Un pequeño anillo Y la oí decir Cuando llegué La anciana esposa Dijo Aquí viene el párroco Cariño Cariño Vaya Vaya Me acerqué un poco A donde él estaba Él dijo ¿Es usted Párroco Branham? Y dije Sí señor Él comenzó a palparme La cara con su mano Y dijo Párroco ¿Tienes de un minuto Para escuchar mi historia? Dije Sí señor Dijo Un párroco Dijo él Mi anciana Mami Era una buena mujer Religiosa Dijo Ella nunca Me dijo una mentira En toda su vida Dijo Hace 10 años Que partió Dijo Además Yo no he escuchado De usted En mi vida Dijo Como a 160 kilómetros De aquí Y dijo Anoche Dijo He estado ciego Por muchos años Dijo Anoche Desperté Y al lado De mi cama Estaba parada Mi anciana Mami Y me dijo Cariño Hijito Ve al Dorado Arcanza Si pregunta Por alguien De nombre Blano Dijo El señor Ha dado Un don De sanidad Divina Vas a recibir Tu vista Oh vaya Sentí que mi corazón Se ponía Así de grande Vi Que era Dios hablando Si el hombre No cree Dios Lo declarará De alguna manera A los de corazón Sincero Él lo hará Coloqué mis manos Sobre él Y dije Hermano El señor Jesús Que le envió Esta visión Está parado Aquí ahora Para sanarle Quité Mis manos De él Tomé Su mano La catarata Había muerto Las lágrimas Salían Y rodaban De su mejilla Dijo Te doy Gracias Señor Te doy Gracias Señor Ella dijo Su esposa Dijo Cariño ¿Puedes ver? Dijo Sí Veo Dijo Oh Tú ¿Tú Realmente ves cariño? Dijo Sí Dijo Ese es un carro rojo Allí Oh vaya Ella de inmediato Comenzó a gritar así Y entonces Me tomaron Me llevaron Hacia el carro Un tiempo después Bajé de un avión Cerca de Memphis Tennessee Una noche Empecé a caminar Escuché a alguien gritar Hola Parro Cobranam Fui 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 Hacia allá Y ¿Quién era? Allí estaba Él Normal Podía leer Su Biblia O cualquier Cosa Pienso Sublime Gracia Juan Dulce sonido Que a un infeliz Salvó Él sigue siendo El mismo Que entonces Esta noche Él está aquí Amigos Lo único que les pido Que hagan Es que ustedes Crean Que les he dicho La verdad Y vean El poder De Dios Todopoderoso Hacer lo que he dicho Si no sucede Entonces digan Que el hermano Bran Es un falso profeta Si lo hace Entonces créanle A Dios Por su testimonio Inclinemos Nuestro rostro Nuestro Padre Celestial Oh Yo pienso que Algún día Cuando lleguemos Al final De la jornada Yo subo a tu casa Pido Que me des cabida Que yo pueda Tener un asiento Allá En algún lugar Con todas Estas queridas Personas Que he conocido Podremos hablar De las cosas Los recuerdos Que tenemos De estas grandes Cosas Que tú has hecho Por nosotros Y cuán Maravilloso A lo largo De este peregrinaje Aquí Verte a ti Y saber Que estás cerca Y que estás Aquí esta noche Para liberar A estas personas Enfermas Y afligidas Señor Hasta este momento No sabemos A quién Has elegido Para que Entre en esta línea Tú Lo sabes Alguien está aquí Hay 50 personas Que tienen tarjetas Señor Tú Proberás Tú sabes Quién Está aquí Y que vendrá Y lo encomendamos En tus manos Señor Ahora bendícelos A todos Y que aquellos Señor Que no podrán Estar en la línea De oración Cuando vean A otros Que están afligidos Y atormentados Como ellos Y veralos Oh Dios Pido que su fe Aumente Y crean Y oh Padre Concede que comience Un avivamiento A la antigua Por toda la ciudad Señor Que cada iglesia Tenga avivamientos Y las almas Perdidas Vengan Creyendo En tu amado Hijo Concede Lo amado Dios Ahora Padre Tú conoces La debilidad Del hombre Y nosotros Conocemos El poder De Dios Y oro Para que envíes A tu ángel Aquel Que me separó Desde el vientre De mi madre Trayéndome A esta vida Y que ha ordenado Para este propósito Que esta noche Se pare aquí Amado Dios Al hacer esta Gran declaración Con audacia Ante los miles Y cientos De miles De personas Tú nunca Has fallado Aún Y yo sé que Tú no nos fallarás Esta noche Sino que Concederás Esta noche Que todo Pecado Secreto Del corazón Se ha declarado A las personas Sus enfermedades Les serán declaradas Los demonios Que los están atando Y todos Serán liberados ¿Verdad Padre? Porque confiamos En ti Te amamos Y te creemos Y lo pedimos En tu nombre Y para tu gloria Escucha la oración De tu siervo Ahora Padre Porque lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Muy bien El encargado De la línea De oración Ahora Quiero Que los que tienen Trabajado de oración Desde la B85 Hasta la B100 Se pongan en línea Según su número A mi derecha Y a su izquierda En los escalones De la plataforma Desde la B85 Hasta la B100 Todos los demás Permanezca sentados Podría decir Mientras él forma Las líneas Que todos los que están aquí Saben él Tratamos de decir esto Que deben ser reverentes No seremos responsables Tengo que decir esto Por ley Cada noche Yo no soy responsable Por ningún crítico En la reunión Estas cosas se pasan De uno a otro Especialmente la epilepsia Y cosas así He visto a gente Entrar en la reunión Perfectamente normal Ver a un espástico Estar aquí Y este espástico Salir normal Y el crítico Salir lisiado Los he visto Entrar hasta En 28 a la vez Caer con epilepsia Al suelo Estos poderes demoníacos Encontrarán Un lugar Donde ir Y amigos Eso es la Biblia ¿Cuántos saben que Eso es doctrina De la Biblia? Levanten la mano Esto es justamente La iglesia del Nuevo Testamento En acción No es así amigos El poder de Dios Todopoderoso Para liberar Y mientras están alineando A las personas Creo que Los que están En las sillas de ruedas Ellos solo quieren Que ustedes Permanezcan quietos Ellos vendrán Por ustedes Cuando Cuando su número De tarjeta Esté listo Ellos Ellos les llamarán Ahora Quiero que todos Recuerden esto Ustedes Ustedes siempre son Bienvenidos a las reuniones Todos Pero cuando yo les pida Que inclinen el rostro Ustedes deben Inclinar sus rostros Y luego cuando yo No levanten el rostro Hasta que me oigan Decir por este micrófono O al hermano Bosphord De aquí de pie Que levanten el rostro Si lo hacen antes No seré Responsable De lo que ocurra El señor Hooper Sentado cerca Él estuvo en una Me agrada ver a alguien Que ha estado en otras reuniones Él estaba en Phoenix, Arizona Con nosotros Donde uno de los funcionarios De la ciudad Estaba en la reunión Él dijo Bueno Eso es un buen ejemplo De psicología Dijo Yo solo No hay nada de cierto En eso Yo sentía al hombre Estaba atrás Hacia mi derecha Dije Hay alguien a mi derecha Que no tiene el rostro Inclinado Él no quiso Inclinar el rostro Uno de los sugieres Le dijo Mantenga su rostro Inclinado Era un funcionario De la ciudad Así que dijo No me pueden obligar Así que muy bien Y él me trajo el recado Yo tenía un niño Pequeño allí Y tenía un trapo Prendido alrededor Con un alfiler de ropa Tratando de Había tenido Un ataque epiléptico Y había dado Uno allí mismo En la plataforma En ese momento A veces cuando pasa Un epiléptico Les dan ataques De inmediato Y le dije Está bien señor Yo se lo pedí Es todo lo que puedo hacer Oré Dije Dios No permitas que este niño Inocente sufra por ese niño Por la desobediencia De ese hombre Salió del niño El hombre solo Sonrió Y siguió Unos dos días después El vino Empezó a tener Una sensación extraña Dijo No solo me lo estoy imaginando Eso es todo Dijo Solo es mi imaginación Me está molestando Trató de no pensar en eso Un día más tarde O algo así Los oficiales Lo recogieron En el centro de la ciudad Caminando sin rumbo Unas seis semanas Más tarde El vino Yo estaba teniendo Un servicio Donde Charles Fuller Con Charles Fuller Allá en Long Beach Si alguno de ustedes Estuvo Sabe cuántos Había allí Literalmente miles Allí De pie en la playa Por lo que ellos Él no pudo entrar allí Fue a Los Ángeles No pudo entrar allí Y finalmente En Modesto Su esposa En una noche lluviosa Se postró en el camino A él le había crecido Barba en la cara Horrible De aspecto espantoso Y allí estaba Dije hermano Branham Hay que hacer algo Dijo Él Él Ni siquiera come No podemos hacerle Tragar agua Se veía horrible Allí sentado Sus ojos Solo miraban fijamente Yo entré Él empezó a hacer Retrocediendo de mí Así Les dije que le pusieran Seguro la puerta Y estábamos cansados Habíamos estado el sábado En la noche En la sede del club Allá Por horas Lidiando con los enfermos Dice que el hermano Brown Y el hermano Moore Le pusieran seguro la puerta Para que la gente No entrara Su esposa estaba embarrada Al haberse postrado En el camino Y aferrarse de mi pantalón Yo no podía ni moverme No podían arrastrarme Ella estaba aferrada Para que fuera Donde su marido Unos 45 minutos Después Aquello lo dejó Me tomó en sus brazos Y me abrazó Se puso el sombrero En la cabeza Así Me dio la mano Se fue a casa Un hombre sano Se los digo amigos Si yo fuera un crítico Ni me quedaría por aquí Para ver lo que está pasando Yo estoy aquí Para ayudarles Y no serles De impedimento Bien Ahora Solo recuerden eso Si usted mantiene Su rostro inclinado Y algo sucediera Entonces Yo soy responsable De eso Ahora Que no podría mentir Porque lo sabré Cuando venga aquí Pero ahora Solo sea reverente Este en oración Cuando yo le pida Que incline su rostro Mantenga el rostro inclinado Anoche lo hicieron Fue muy bonito Hagan lo mismo En esta noche Y todo estará bien Están Tengan las líneas listas Inclinamos el rostro Por un momento Padre Me doy cuenta De que Este es un gran momento Es un momento En el que estamos Cara A cara Con el adversario Y aquí hay gente Lisiada Afligida Y moribunda Aquí hay gente Que está parada En la línea Tal vez con cáncer O tal vez Con problemas cardíacos Yo No sé Lo que estén sufriendo Ahora Pero tú Se lo dirás A tu siervo Y oro que tú Los liberes A cada uno Perfectamente Y que Satanás Se ha reprendido Cada vez Y que sea expuesto Ante la congregación Y que todos Sean amables Señor Cooperando Todos cristianos Que tengamos Una gran reunión Esta noche El poder del Espíritu Santo Recorra El edificio Sonia a todos Los que están En el edificio Porque lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Cantemos Solo una vez Por favor Solo cree Sean todos Lo más reverentes Que puedan Todo es posible Solo cree Solo cree Solo cree Todo es posible Solo cree Solo cree ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano Mientras lo cantan Ahora Creo Yo Alabado sea el Señor Tiene un cáncer Un problema femenino Y un momento Ambos golpean Casi por igual Es un problema femenino Es lo que es ¿Es cierto? Si, seguro Pero Ya casi es un cáncer Eso es lo que es La vida no ha sido Un lecho de rosas Para usted ¿Verdad? No Usted tuvo muchos problemas ¿Qué es lo que 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 Amén.